La justicia se ha tomado demasiado tiempo teniendo todas las evidencias en las manos, sabiendo que el agresor era un delincuente desde que era militar y delinquió. Y están todas las evidencias en las manos y este caso se ha tardado demasiado. Queremos que la justicia haga su trabajo y que llevaremos hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestros derechos y la soberanía, que no confiere legales. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Fue una traición premeditada, lo golpeó en la cabeza, una pedrada. ¿De quién estamos hablando? La víctima fue José Miguel Liriano, alia Caico. Quien lo agredió fue Lucas Polanco Peña, alia Ñoño. Este es el ejemplo que le van a dar al pueblo dominicano, un joven estudiante. Fue 500 mil pesos darle la fianza de un criminal que ya lleva dos violadores, que tiene una sincratia ahí, que fue la última que estaba violando, que tuvo que salir corriendo y lleva dos agresivos. Entonces, si ese es el ejemplo que la justicia le va a dar al pueblo dominicano y a los estudiantes, entonces le están diciendo que pueden matar cuando quieran y cuando pueden. Que ya va para un año, apenas va a cumplir un año y ya quieren darle la libertad. Fue 500 mil pesos. Quieren darle la libertad. ¿De fianza que lleva dos? Sí, de fianza. Están poniendo 500 mil pesos y ya lo quieren soltar. ¡Gracias!